Yo le canto a todas las chicas así Tú decías que me amaba Que por mí la vida hablaba Y por otro apretaba Déjate de joder Voy a tomar enloquecer Y te prometo que al amanecer Voy a olvidarme de tu nombre Mariano Que se han llegado ya a volar Con la fulana que ya os sabe La que decías ser tú a mí Y vas a llorar Me vas a pagar Con la misma moneda Para vos, para vos, para vos Me vas a extrañar Vas a querer volver Pero ya no hay manera Como tú eres, eh Me vas a extrañar Y la repetirá Me vas a extrañar Me encabecerá Me vas a extrañar Con el dos y con el otro Me vas a extrañar Que te lo hice en la boca Me vas a extrañar Tu arrepentirá Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Con el dos y con el otro Me vas a extrañar Con el dos y con el otro Seguiré de la mañana Aquí es Vamos chicos Nuevamente Tú decías que me amaba Y ponme la mirada Y por otro apretaba Para vos, para vos Déjate de coler Voy a tomar enloquecer Y te prometo Que al amanecer Voy a olvidarme De tu nombre Sé Que esa noche La voy a apagar Con la fundada Que la voy a beber La que decías Ser tu amiga Y vas a llorar Me vas a pagar Con la misma moneda Para vos, para vos Te vas a extrañar Te vas a querer volver Pero ya no hay manera ¿Qué tú dices? Me vas a extrañar Arrepentirá Me vas a extrañar Con el dos y con el otro Me vas a extrañar Con el dos y con el otro Me vas a extrañar Con el dos y con el otro Me vas a extrañar Y te arrepentirá Te vas a extrañar Con el dos y con el otro Me vas a extrañar Con el dos y con el otro Me vas a extrañar Con el dos y con el otro Lo siento, ya pasó tu tiempo, ya no hay argumentos Que me vayan a convencer, me rompí mi corazón Con esa decisión, ya no hay solución Lo siento, ya pasó tu tiempo, ya no hay argumentos Que me vayan a convencer, me rompí mi corazón Con esa decisión, ya no hay solución Ya no hay solución Vamos otra vez ¿Cómo le están pasando, gente linda? Sí, Bratito, quiero saludar a todas las comparsas de Valle Grande Vanidosos, monarcas, holgazanes, chicos Araganes también por ahí